La primera vez que monté un lienzo a esta dimensión es tarde toda una tarde. Hoy me cronometro de tarde a 19 minutos. ¿Y qué significa? Pues que todo es práctica en la vida. Lo que un día hacemos y tardamos mucho, otro día llega y ya, ¡plaf! Lo hacemos de una vez, pues porque tenemos esa experiencia que antes no teníamos. Así que bueno, mientras monté este lienzo, me doy cuenta de que toda la vida es aprendizaje. Así que mostramos el esqueleto de lo que va a ser confinado de 2,50 por 1,50. Es decir, mi cuadro mayor de la historia hasta la presente. Así que voilà, ¿me acompañáis en el siguiente paso? Yo creo que sí, ¿no?